¡No salve, no salve, no salve! ¡No salve, no salve, no salve! Así vivieron los costarricenses del gane de la cele. San José se teñó de rojo. El gane histórico de Costa Rica ante la selección italiana sirvió para que todos los ticos salieran a festejar. Todos demostrando el amor por la camiseta, por el país y agradeciéndole a los 11 protagonistas que lo dieron todo en la cancha. Y vamos para cuartos o más, así nos fuimos, nos fuimos sin miedo. ¡Vamos los campeones! ¡Costa Rica! ¡Viene la cancha! ¡Viene la cancha! Y ahora vamos a Costa Colombia o Costa Rica y nos alzamos a todos, papi. Un gran equipo, un buen conjunto y lo mejor que ha pasado, lo mejor que tenemos, un partido difícil, pero nadie, todo el mundo, digo que Costa Rica no y ahí estamos. El presidente de la república, Luis Guillermo Solís, fue uno de los que llegó hasta la fuente de la hispanidad para unirse a los miles de ticos. Fue muy emocionado, encantado, creo que el partido fue extraordinario, los muchachos demostraron orden táctico, creatividad, fuerza, inteligencia, lo mejor del país. Así es que no puede dejar de venir. Ya en los octavos de finales, ya. Ya, ahora sí, estamos bien para adelante. La celebración continuará, por eso las autoridades mantendrán control en carretera. Y estamos trabajando conjunto con fuerza pública todas las acciones, de tal manera que en el momento hay bastante control sobre las actividades que se están desarrollando. ¿En cuáles puntos principalmente? Tenemos sobre todo esta parte de aquí, la hispanidad y Paseo Colón y Avenida Segunda. Las autoridades le piden a los costarricenses festejar con mesura y responsabilidad.